Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Cierro con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. Al fin había transcurrido aquella noche interminable. El extraño señor Smith, quien fuera el autor intelectual del asesinato de Sir Frederick para robarle la valiosa Esmeralda a Romanoff, y que luego matara a su cómplice Mortimer, llegaba a su destino. Había abordado el expreso de Londres-Sossex, no sin antes atacar a Calimán valido del verduguillo que escondía dentro de su singular paraguas con puño de oro. El extraño hombrecillo de negro había efectuado su plan detalladamente. La policía no tenía la menor sospecha de su culpabilidad. Había logrado burlar a Calimán, y ahora a bordo del ferrocarril llegaba a la estación del pueblo de Rimley, donde tenía concertada una cita con el conde Bartók, a quien entregaría la valiosa Esmeralda a cambio de una fuerte suma de dinero. El expreso de Londres-Sossex era exacto como de costumbre. Se detenía en la estación de Rimley a las 6.30 de aquel día. Aquella estación era la única parada que hacía el ferrocarril desde su viaje a Londres antes de llegar a Sossex, y sólo lo hacía para entregar la correspondencia, y era rara la ocasión en que un pasajero descendía en la solitaria y pequeña estación. El extraño señor Smith descendió del vagón, se limpió cuidadosamente algunas motas de polvo que permanecían prendidas de su traje negro, y luego se acomodó el paraguas con puño de oro en el brazo derecho y se apartó del ferrocarril. Avanzó mirando en torno y lanzó un suspiro malhumorado al darse cuenta de su situación. Caramba, creí que la estación estaba cercana al pueblo de Rimley, pero me doy cuenta que estén despoblados. Bien, bien. Espero que el señor Conde Bartóz cumpla su ofrecimiento de mandar a un emisario en mi busca. Veamos. Veamos. El hombrecillo regordete avanzó mirando hacia todos lados. No había otro que el viejo jefe de estación que se encargaba de recibir la correspondencia del vagón correo. La locomotora lanzó un resuplido de humo y vapor y reanudó su marcha. Se alejaba lentamente de la pequeña estación, mientras el extraño señor Smith hacía un gesto de desagrado al sentirse aturdido por el ruido de la locomotora. Luego, se sentó lentamente sobre la rústica banca del andén y suspiró resignado a su situación. Bien, bien. Pues aquí estoy. ¿No debo inquietarme? Pues apenas han pasado unos minutos de la hora de la cita. Esperemos, pues. Por la espalda del extraño señor Smith, alguien se acercó lentamente y una mano amarillenta y flácida se posó en su hombro. ¿Quién? ¿Quién? Bienvenido a Rimley, señor Smith. Eres tú, Jordic. Te reconozco. Bien, bien. Veo que el señor Conde Bartók cumple lo prometido. Las promesas de mi amo siempre son cumplidas. Había algo en la voz de Jordic que impresionaba al extraño señor Smith. El jorobado Jordic permanecía con gesto frío e indiferente, con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba. Su pelo, lacio y amarillento, cañía desordenado sobre su rostro repulsivo y movía el brazo derecho como péndulo de reloj donde brillaba el lacerado garpio. El jorobado Jordic miraba fríamente al extraño señor Smith y el hombrecillo dijo en tono nervioso para romper aquella situación desesperante. Vaya mal día que escogí para llegar aquí, ¿eh? Hace un viento endemoniadamente frío. Sí, sí. Y bien, ¿qué esperamos, Jordic? ¿Vamos de una vez? Sí, señor. Lo llevaré hasta el castillo de Boyer, donde mi amo el señor Conde Bartók. Lo esté ansioso. ¡Gracioso! Vamos, señor Smith. Vamos, sí, vamos. Este no ha traído equipaje. Equipaje. No, 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 no lo juzgué necesario. En realidad pienso estar aquí muy poco tiempo. Si todo sale como está planeado. Antes de que llegue la noche saldré de este miserable lugar. Es usted inteligente, señor Smith. Dice bien. Antes de que llegue la noche, usted quedará en libertad. Libertad absoluta. Libre. Es que... Es que... Vamos, señor Smith. Allá tengo la carroza esperando. El corobado Jorvik avanzó lentamente balanceándose como simio, seguido del hombrecillo recortete. Luego se detuvo sorprendido al ver una asuntuosa carroza negra tirada por cuatro caballos negros también. Bueno, pero... ¿Qué diablos es esto? ¿Piensas que voy a subirme a esa horrible carroza? El señor Condea. Sí, lo ordeno. Vaya, idea absurda. Se diría que... Que es una carroza morforia. Y que yo... Que yo estoy a punto de convertirme en cadáver, ¿no es así? De convertirse en cadáver. El señor tiene buen... Buen humor. Sí. Sería gracioso que usted viajara en la carroza... Como un cadáver. Bien, bien. Vamos de una vez. Viajar como un cadáver. Tiene gracia. La negra carroza avanzaba lentamente por el camino polvoso. Los cuatro corceles negros clavaban los cascos levantando nubecillas de polvo... Y la carroza se balanceaba monótonamente. El extraño señor Smith permanecía inmóvil... Acomodado en los severos asientos de terciopelo rojo. Admiraba los escudos de la dinastía Bartók bordados sobre los costados. Luego, se asomó por la ventanilla al escuchar voces, gritos. ¿Eh? Pero, ¿qué diablo sucede allí en el pueblo? En este camino suelo ver que las calles del pueblo están atestadas de gente que gritan y vociferan como endemoniados. Así era en efecto. Desde el camino polvoriento por el que la carroza avanzaba... ...se podía distinguir el pueblo de Ridley... ...donde reinaba la agitación y el desconcierto. Se escuchaban perfectamente gritos, voces, incurias y amenazas. Todos los pobladores se lanzaban por las calles gritando alocadamente. El señor Smith golpeó con su paraguas el costado de la carroza para llamar la atención de Jorvik. ¡Eh! ¡Jorvik! ¡Jorvik! El jorobado Jorvik, sentado en la parte superior de la carroza, parecía ajeno a todo. Sus manos plácidas sostenían con firmeza las riendas de los caballos. Por fin, el repulsivo jorobado atendió el llamado del señor Smith. ¡Jorvik! ¡Jorvik! ¿Qué deseas, señor? ¿Pero qué diablo sucede en el pueblo? ¿Por qué gritan y se lanzan por las calles? ¿Qué sucede? Ha habido una muerte, señor. ¿Una muerte? ¿Quién? Una joven gitana apareció muerta esta madrugada. ¡Ay! ¡Tanto escándalo por eso! Es que todos en el pueblo juran que se trata de brujería. ¿Brujería? ¡Sí! La muerte de la gitana fue muy extraña. Y todos en el pueblo están furiosos. Claman venganza contra el asesino. Bueno, ¿y quién es el asesino, eh? ¿Quién es? ¿Lo sabes tú, Jorvik? No, no, señor. Yo no sé nada. No sé quién mató a la muchacha. Yo no sé nada. ¡R! 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 El perrocarril, un autosport, maltrecho y con el parabrisas destrozado, avanzaba deteniéndose bruscamente. ¿Es esta la estación de Ridley? Sí, muchachos, pero creo que hemos llegado demasiado tarde. En fin, ahora lo sabremos exactamente. Sígueme. La recia y altiva figura de Calimán se recortaba en aquel paisaje plomizo y yermo. Su blanca casaca de seda y pantalón ajustado al estilo hindú, así como su gran turbante de seda donde la esmeralda brillaba, se veía un tanto maltrecho a resultas de la lucha contra los extraños atacantes. Unas manchas de sangre aparecían sobre el turbante, delatando la herida que le causaran en la cabeza los misteriosos jinetes. Calimán avanzaba con paso firme. Sus azules ojos escudriñaban los rincones de la solitaria estación del ferrocarril. El pequeño Solín, mostrando en su rostro las huellas del cansancio y fatiga, lo seguía penosamente. Calimán, al fin, se detuvo junto a los rieles. Vaya escena más desconsoladora, Solín. No se ve a nadie. Juzgaba que la estación de Renly era algo más importante que una casucha de madera que me destruía. ¿Crees que ya haya llegado el ferrocarril? Sí, sí, eso creo, aunque debemos rectificarlo. ¿Con quién? Esto está más solo que un cementerio. Solín, un cementerio no está nunca solo. Recuerda que bajo la tierra hay seres humanos reposando el sueño eterno. Bien, pero busquemos a alguien que nos dé informe, sí que... Ah, sí, señor. Pero me muero del sueño. Nunca había pasado una noche tan agitada. ¿Cuántas cosas han sucedido en esta noche? Dos asesinatos, un robo, detención de la policía, fuga, carretera... Sí, y luego para rematar el ataque de esos dos... Espera, espera, Solín. Al fin nos observa. ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre, Calimán? ¿Quién es ese hombre? Ante ellos, estaba un anciano que los miraba con gesto interrogante y yosco. Enjuto de carne, con gruesas arrugas surcando su rostro... ...y el pelo canoso colgando desordenadamente a los lados de su enjuta cabeza. Era como un búho con figura de hombre que avanzaba lentamente hacia ellos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué buscan aquí? ¿Te informes? Es raro ver un forastero por este pueblo, sobre todo vistiendo ropas tan especiales. El anciano escudriñaba el atuendo de Calimán. No podía menos que sorprenderse al ver a aquel hombre de colosal estatura, de recias espaldas, de rostro de asombrosa belleza varonil. Luego, hizo un gesto de desagrado al ver al pequeño Solín. Los forasteros no son gratos en este pueblo. Harían bien enlargarse cuanto antes y regresar por donde llegaron. Es lo mejor que pueden hacer. El anciano entró de improviso al cuarto que le servía de habitación y Solín comentó bajos. Nunca habíamos tenido un recibimiento tan amable. Calimán no respondió. Lenta y firmemente avanzó hacia donde segundos antes el anciano había entrado. Escúcheme, amigo. Quiero obtener informes. ¿Todavía están aquí? Y esperamos una respuesta breve. Dígame, ¿llegó al Expreso de Londres esta madrugada? Por supuesto. A las seis treinta en punto. Si es todo lo que desea saber, ya puede largarse. No, no. Deseo tener más informes. Que usted me diga si descendió aquí un pasajero. No lo sé. No recuerdo nada. Calimán deslizó su mano hasta uno de los bolsillos y extrajo dos billetes que extendió hacia el anciano. Tal vez con esto lo recuerde, ¿no? Bueno, pues. Sí, sí, sí. El dinero es capaz de hacer milagros. Sí, un pasajero descendió del Expreso. ¿Podría describirlo? Por supuesto. Bajo de estatura, regordete, vestido de negro y con un paraguas colgando del brazo. Un paraguas con puño de oro, ¿no? Sí, por lo menos brillaba como el oro. El tipo clásico del burgués acomodado. Pero insignificante y recursivo. ¿Ese es el hombre que busca? Sí, está seguro que bajo aquí. El único pasajero que lo hizo. Y es extraño que alguien baje en esta estación. Como dije antes, en el pueblo no son bien vistos los forasteros. ¿Y dónde está ahora ese hombre? Desapareció. ¿Cómo? Explíquese. ¿Desapareció? ¿Sólo eso? Lo voy a encender en el vagón y luego acomodarse en una banca y tiempo después había desaparecido. ¿Qué distancia hay hasta el pueblo? ¿A ver? Dos o tres millas. No sé exactamente. Pocas veces voy al pueblo. Bueno, si ese hombre se dirigió allá, tuvo que valerse de alguien. Alguien que vino por él. ¿Lo sabe usted? ¿Desapareció? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Si eso es todo lo que quería saber, ahora la que sé. Sí, lo sé. Aquí no son gratos los forasteros. Lo supe esta madrugada al cruzar el Valle del Este. El anciano reaccionó intenso. Sus ojillos brillaron al decirle. ¿Pero qué dice? ¿Cruzó el Valle del Este? Sí, obligado por las circunstancias. La carretera principal está en reparaciones y nos vimos obligados a continuar por un estrecho camino que cruza el Valle del Este. ¿Insensato, loco? ¿Pero cómo se atrevió a hacerlo? Le causa sorpresa. Más sorpresa es verlo con vida. Nadie, escuche bien, nadie que se haya atrevido a cruzar por ese camino sale con vida. Entonces nosotros somos la excepción. No cante victoria, amigo, que aún no puede sentirse a salvo. Dígame, ¿no ve usted nada? ¿Expectos? ¿Expectos infernares surgir entre la niebla, sembrando la locura, el terror, la muerte? Sí, sí, vimos a esos extraños... Calla, Solín. No quiere que el muchacho cuente todo, ¿eh? Bien, pero no puede negar que usted vio ese espectáculo espantoso. No me explico. ¿Cómo aún es que está con vida? No me explico después de haber visto a los caballeros de la muerte. Los caballeros de la muerte. Sí, es como la gente, a través de los años, ha dado en llamar a esos espectos que surgen de la niebla y de las sombras. A esos seres demoníacos que montan corceles y atacan sin piedad a quien se cruce en su camino. Cadáveres. ¿Lo oye usted? Cadáveres vivientes que surgen en medio de la noche, sembrando el terror y la locura, el espanto y la muerte. Una leyenda, una superstición a casa. Una gran verdad. Algo tan cierto como que la es la luz del día. Y estos gineses de la muerte se atacan en medio de la noche. Durante años han sembrado el terror en esta comarca. La maldición que pesa sobre este pueblo de Zinges. Este maldito pueblo que un día desaparecerá. ¿Lo oye usted? La tierra se abrirá y se tragará al pueblo entero. Y será el juicio final contra todos, contra todos. El anciano se dejó caer pesadamente en una rústica silla. Y todo su delgado cuerpo temblaba como sobrecogido por el espanto y la superstición. Calimán se aproximó a él y... Dígame algo más. ¿Quién es el conde Bartók? Calle, no peluche ese nombre. No lo haga en el nombre de Cristo. No lo haga. Y el anciano se persignaba temeroso y angustiado. El anciano miraba a Calimán con gestos de imágenes. Indescriptible temor. Luego exclamó. Escuche bien, amigo. Si es inteligente, váyase de Zinges. Ahora mismo. Es usted afortunado al estar vivo. No abuse. Sí, se me arre después de que encuentro al extraño hombre que llegó esta madrugada en el ferrocarril. Es lo único que me retira en este pueblo. ¿Irá al pueblo a buscarlo? Sí, lo más probable es que allá se haya dirigido. Iré ahora mismo en su busca. No lo haga. No se atreva a ir al pueblo ahora. ¿Sabes? Anoche ocurrió un crimen. Una joven gitana fue brutalmente asesinada. Y el pueblo está furioso. Su presencia despertaría sospechas y lo atacarían. Es usted forastero. Y lo culparían de esa muerte. Y quédese aquí a esta la noche. Después, haga lo que quiera. Créame, no debe ir al pueblo antes de la noche. Su vida correría peligro. El extraño señor Smith permanecía inmóvil, temeroso, mirando el lúgubre salón del castillo de Boyer, donde lo había llevado el corobado Jorvik. Smith miraba en torno y un calos frío de temor recorría su cuerpo. Jorvik servía una copa de vino rojo. El señor conde me ordenó que lo atendiera durante su ausencia. Es de usted, señor Smith. Es un buen vino que le ofrezco. Pero, ¿dónde diablos está el señor conde? Se regresará hasta la noche. No antes. Pero es que no puedo esperar tanto tiempo. Quiero acabar este asunto de una vez. ¿Dónde está este hombre? Usted no debe hacer tantas preguntas, señor Smith. El señor conde vendrá esta noche. Mientras tanto, beba. Beba usted. Bien, vea. Dame acá este vino que tengo la garganta reseca. Quiero salir de este pueblo cuanto antes. ¿Qué es esto? Siento. Siento que todo me da vuelta. Maldito corobado. Me ha envenenado. ¡Socorro! 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 Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Maldito corobado. Se ha cumplido una vez más la maldición del Esmeralda Romanoff. Ha muerto el extraño, señor Smith. ¿Qué peligros esperan a Calimal y Solín en el lúgubre pueblo de Rimley? Calimal. 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 En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Galimán! ¡El hombre increíble! ¡Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa! ¡Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN!